Les tengo malas noticias Estoy muy desanimada Porque no me gusta para nada lo que está pasando con YouTube últimamente Ustedes se habrán dado cuenta, por supuesto Que en estas semanas, particularmente después de lo del temblor Creo que eso sí, como que nos choqueó bastante Pero no sé si tenga tanto que ver Ya que es casi casi el mismo tiempo En el cual los youtubers han dejado de subir videos Algunos incluso ya dijeron que se van de la plataforma así por un tiempo No sabemos si es indefinido Y los que siguen subiendo videos como que ya no lo hacen con ganas Todos nos notamos así como muy desanimados O no hablamos sobre temas tan interesantes Y eso en verdad me está preocupando Yo, por ejemplo, no he podido hacer más recopilaciones Ya les había dicho porque ya no hay material nuevo Todo es repetido O especialmente lo de los fantasmas japoneses Son como muy chafas Entonces no veo como sentido de hacer una recopilación Que a nadie le vaya a gustar O simplemente con videos repetidos Que pues siento que es algo que simplemente no tiene chiste YouTube nos ha estado tratando muy mal A los youtubers en general Dejemos de lado ya el hecho de que ni siquiera nos paga Porque de eso ya han hablado muchísimos youtubers Se han quejado Y algunos han admitido que es la razón principal Por la que ya se fueron de la plataforma Y decidieron dejar de hacer videos Los que quedamos Pues también estamos muy deprimidos Porque YouTube te censura los videos así arbitrariamente O sea, de un día para otro Tú subes un video y te dice que no pueden monetizar Porque estás hablando de un tema controversial O del cual pues no es adecuado para todos los anunciantes Y no te puedes defender Porque a pesar de que puedes pedir que revisen el video Se tardan en primera un buen tiempo Y cuando te contestan Pueden decirte sí Pero en ese transcurso de tiempo Ya tu video tuvo las vistas principales Porque tu video puede tener No sé, por ejemplo los míos Tienen más o menos entre mil y tres mil Entre los primeros días Y ya de ahí tienen una, dos, tres visitas Entonces cuando YouTube te responde Que tu video ahora sí ya puede tener anuncios Ya pasaron los días principales Y ese video ya no va a tener vistas Entonces ya no te generó nada O la otra opción Es que simplemente no te contesten O que decidan arbitrariamente Que tu video no pueden monetizar Y ya, bye Nos está poniendo muchas trabas Para subir contenido Y es por eso que muchos YouTubers Como yo me está pasando Que es lo que me preocupa Que yo también ya me contagie por esta situación De que ya no sabemos de qué subir video, ¿no? Dices, a ver Voy a hablar de esto Pero como incluye este tema No va a monetizar Incluso te pones hasta a investigar el tema Y al final no va a servir de nada Porque tienes como la incertidumbre De a ver si a papá YouTube Le parece esto adecuado o no Ya empezó octubre Que es mi mes favorito del año Porque a mí me encanta Todo lo relacionado con Halloween Y este video debería de ser al contrario Como una noticia de ¿Saben qué? Como ya empezó octubre Tengo muchísimas ideas para videos Y van a ver mucho contenido interesante Etcétera, etcétera Pero estaba revisando que por ejemplo Incluso mis videos de maquillaje De Halloween No monetizan Porque como llevan Que esto Que No sé De zombie De vampiro Ya se considera no apto para anunciantes Entonces dices Bueno, a ver ¿Qué hago? Manualidades Mi público no está aquí por las manualidades Todos van a salir corriendo Si empiezo a hacer No sé Calabacitas de De foamy No sé O sea Mi público va a salir corriendo Si Si acato Lo que YouTube quiere Que se convierta en mi canal Y si simplemente no quiero Y quiero seguir hablando De lo que a mí me gusta Pues Me van a ir restringiendo Cada vez más y más los videos Entonces Estoy como muy Contagiada Con esta depresión De los YouTubers Porque no sé Qué va a pasar con mi canal No tengo ideas En este momento Y Pues Es muy triste Porque Tampoco tengo videos Que sean programados Porque por ejemplo Lo que yo hacía Era grabar En sábado o domingo Unos Cinco videos Y Tener algunos Como reservados En caso de que Pues por las tareas O la universidad No pudieras Llegar a subir un video En algún momento Y ahí tenía como Ese de comodín ¿No? Para no dejarlos A ustedes sin contenido Pero ya ni siquiera Tengo eso Se me acabaron Los videos Que tenía como Reservados Para más días Y estoy En blanco Se los juro Sin ideas Yo creo que O sea No se debe a ninguna Situación Personal Ni emocional No se asusten Si no Yo creo que Ya me estoy contagiando Como de la depresión Colectiva De los YouTubers Y pues ya no sé De qué hacer video Ojalá la audiencia No se deprima También Lo siento Y pues al contrario Me gustaría Que me dieran Como ideas De qué les gustaría Ver No sé Sus comentarios Sobre qué opinan De si conocen Algún YouTuber Que igual ya Se haya ido Porque Pues ya no le gusta La plataforma O incluso Pues algunas Algunas otras Plataformas A las cuales Yo me podría ir Y que ustedes Como audiencia Seguirían Yendo para allá Donde quizás No hubiera tantas Restricciones ¿No? Yo estaba pensando No sé Crear una cuenta En YouNow Y hacer transmisiones No sé De lo que se me ocurriera Sin problemas Incluso ya Incluso ya me metí A una aplicación De karaoke Así en línea Donde Pues es igual ¿No? Como que cualquiera Te puede ver Cualquiera se puede meter A cantar contigo Y es divertido De hecho No sé si se me escucha Ahorita la voz Como medio Cansada O ronca Porque En lugar de De hacer mi tarea Que tampoco tenía Ganas de eso Ni O sea En verdad a mí Me frustra muchísimo Cuando Tengo muchas cosas Que hacer Pero No sé cómo empezar Y ahorita Me está pasando eso Por eso también No he iniciado Con mi tarea Y Quería hacer videos Porque hoy Sábado Es mi día Para hacer videos Pero No tengo ideas No sé ni de qué hacerlo Tengo incluso La casa sola Porque Pues como escuchan No hay ruido No están mis primos Y es como los días ideales En que Jenny Tiene que grabar ¿No? Pero pues no sé No sé qué está pasando Que Pues dices ¿Y ahora qué? ¿De qué hago? Quiero hacer de esto Pero los poquitos youtubers Que quedan Ya hablaron de eso Entonces ¿Qué me queda? Este video es muy triste Pero pues Esperemos una vez más Que Esta crisis Colectiva Desaparezca Porque les digo Ya no es Ya no es lo del dinero ¿No? Eso Eso empezó como Que unos meses Después de iniciado el año Y creo que ya La mayoría Nos hemos resignado A que Youtube ya no es como El lugar para volverse millonario ¿No? Si lo haces es porque te gusta Y porque estás aquí ¿No? Entonces Lo del dinero Ya no es un aspecto Preocupante ¿No? Porque ya nos resignamos Y ya sabemos Que no vamos a ganar bien De todas formas Entonces Algunos se fueron Algunos se quedaron Pero ahora Pero ahora con lo del contenido Y con esto De que cada vez O sea Es que es tan así Chicos Si ustedes subieran videos Se darían cuenta Yo tengo una aplicación Que me permite Gestionar mis videos Desde Desde el celular O desde la tablet Y es tan así De que un día Te levantas Y todos tus videos Monetizaban Y al día siguiente Ya ninguno monetiza Te quitan los anuncios Así Descaradamente Los ingresos Se van a pico Y tú dices Oye Pero por qué Si apenas hasta ahorita Yo he estado Un poquito inactiva Pero De repente Yo gano muy poquito Lo máximo que Que he ganado En estos meses de crisis Son 100 dólares O sea Imagínense Es prácticamente nada Comparado con lo que ganan Otros youtubers Que digo O sea Se ve tan cínico Como se quejan Y es así De oye tío Al menos tú sigues cobrando algo ¿No? Los youtubers chiquitos Prácticamente Nos dan limosna Por nuestros Videos ¿No? Es algo Muy 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 triste En verdad Espero que pase En estos días Tengo muchos exámenes Así que Se me va a complicar Todavía más Pero Si hay alguna Buena sugerencia De su parte En los comentarios O que a mí Se me prenda el foco De repente Tengan por seguro De que así Sea en un ratito Que tenga libre Voy a grabar Porque A mí me gusta Muchísimo Hacer videos Y lo que me deprime Es eso ¿No? Como no tener ideas Como les digo El aspecto del dinero Ya no es importante Sino Esto de que te restrinjan Cada vez más Y más Y más Y tú no puedas Hacer nada Para defenderte Pues dices ¿Y ahora qué hago? Ojalá YouTube Volviera a ser Como Como cuando era En sus inicios ¿No? Del 2008 Y No creo que se creó Antes Pero su Época de Como de brillo Donde todo el mundo Se entretenía solo Con YouTube Era entre el 2008 Y el 2011 Creo Fueron sus años Mejores Y ojalá Volviera a ser eso Pero desgraciadamente Ya la plataforma Está como muy No sé Hay Mucha mala persona Que han tomado Muy malas decisiones Y pues ahí está El resultado ¿No? Todos los youtubers Depresivos Y afortunadamente Yo creo que es Gracias a la audiencia Que nos mantenemos De pie Pero por eso Les pido En los comentarios Que me digan Qué hacer Porque de verdad Estoy Pues véanme Creo que se me nota Bastante No sé De qué hacer Videos No sé Si irme A otra Plataforma Mis otras Redes sociales No las he dejado De lado Les sigo contestando Sigo publicando Cosas ahí Pero no sé YouTube Que eran como Mi principal Actividad No sé Ya me ha tratado Tan mal Que es como Un ex ¿No? Así de Ay ya Me voy a buscar Una vida mejor No sé YouTube Me has decepcionado Mucho Estos días De todas formas Yo les voy a estar Avisando en mis otras Redes sociales Si ya nos unimos A otra plataforma Y por qué no También con esta Depresión Te dan como Ganas de experimentar Cosas nuevas Entonces habrá que ver Otras redes sociales Probar Y pues ver Si tenemos éxito Ahí ¿No? Saludos chicos No se depriman Por favor Porque si no Imagínense ¿No? Se contagia todavía Peor a la audiencia No se depriman Es octubre Entonces espero Que se me ocurra Una solución rápida Porque como ya les dije Es el mes Que más me gusta Y perdonen Que no haya hecho Esto en transmisión Pero mi internet Estaba terrible Entonces no se hubiera Podido bien Pues vamos a ver En qué otras comunidades Nos podemos unir Y ojalá Tengamos éxito Y esto se recupere ¿No? Para que YouTube O sea Ya nadie quiera YouTube No es así como de No puedo ver esto No puedo ver esto Pero eso no quiere decir Que vayamos a desaparecer Bueno al menos yo no Yo no quiero desaparecer ¿Cómo decirlo? De internet O sea quizás En YouTube Este inactiva Pero no sé Me pueden encontrar En Facebook En Twitter En Instagram En Instagram Subo fotos diario Mías De mi comida De muchísimas cosas Subo fotos Así que síganme En Instagram Recuerden que Los links están En las redes sociales Y vamos a seguir Pues buscando Otras comunidades Para conocer más gente Y hacer algo Un poco más variado ¿No? Porque aquí en YouTube No podemos hacer ya nada Prácticamente Estamos como Atados de manos Saludos Y nos vemos En el próximo video Ya ni les dije Que es tan Este Como vestido Me lo compré apenas Pero no me gusta Porque me llega Como hasta aquí Hasta abajo de las rodillas ¿No? Y como ya soy Un poco chaparrita Me vería como chistosa Pero lo estoy usando De blusa Les va a dar risa Pero Lo tengo doble Esto es la parte De abajo Que se extiende Pero me alcanza Como para darle Otras dos vueltas Aquí Y pues ya Me gustó mucho Algunos se quejan De que uso mucho El vestido de Pusheen Pero también me gustó Mucho usarlo Y si sigo haciendo videos Yo creo que voy a salir Con esta Porque ya me gustó Muchísimo más Ya después Les contaré Otros chismes Pero no se preocupen Porque esta depresión Como les digo No es nada Relacionado Con problemas Familiares O emocionales Nada Para nada Así que no Se debe principalmente A que YouTube Ya se volvió Muy aburrido Y eso me preocupa Pero como ya les dije Yo no quiero desaparecer En internet Así que me voy a buscar Otros lugares Para seguir haciendo locuras Sin que nadie te diga Lo que tienes que hacer Porque eso a nadie le gusta Nos vemos en el próximo video Cuídense Y les mando muchos saluditos Y corazones a todos A los que comenten Primero cosas bonitas Les voy a estar dando corazones Porque no sé por qué Se obsesionan tanto Pero les gusta Que le de corazoncito A los comentarios Así que A comentar Bye